Papá Donde quiera que te encuentres, tenlo siempre bien presente No te guardo, yo rencor Aunque soy sangre de tu sangre, sé que nací por accidente No estaba en proclamación Crecí siempre a la deriva, sin tener la mano amiga Que me diera dirección Inseguro de mí mismo, no conté con el amigo Que me diera protección Papá Yo miraba a otros niños, que les daban su cariño Sus papás y los envidiaba Papá Yo miraba a mis amigos, que les daban sus castigos Y hasta para eso me faltabas Papá Yo a muchos preguntaba Que donde estabas, donde estabas Nadie supo dar razón Porque soy sangre de tu sangre Sé que nací por accidente No te guardo, yo rencor Papá 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 Gracias por ver el video.